No sé qué estaba pensando, dejando a mi hijo atrás Ahora estoy maldita y me encuentro ciega Con esta ira y tristeza me atormentarán por siempre No puedo esperar a que el río me lleve Venganza es lo que busco, o busco alguien que me vengue De esta paradoja quiero liberarme Quizá deba actuar y encontrarlo antes de que quieran detenerme Un títer esperé antes de poder verte Mucho pasó, desde que vi a mi hijo al lado de ese monstruo El hombre detrás de todo Desecho a Dios Cantó esta junta canción Para salvarme La cordura de su madre Quiero vivir el presente Con mis errores del pasado Pero el futuro es cruel Me sigue atormentando Sus pequeños ojitos Su sonrisa es lo que recuerdo Quizás memorias hoy me van estremeciendo Este pretexto me mata Y matar no es ningún pretexto Mi hijo donde está no logro comprenderlo Persiste en mi pensar y el pensamiento cada vez es más grande Lo siento mi bebé Fui todo un desastre Mucho pasó, desde que vi a mi hijo al lado de ese monstruo El hombre detrás de todo Desde su adiós Cantó esta junta canción Para salvarme La cordura de tu madre La cordura de tu madre